saluditos saluditos mi gente por acá vamos iniciando con lo que es otro bonito vídeo en una caminata podemos ver por acá todavía tenemos unas bonitas florcitas adornando lo que es la naturaleza acá en el bosque amigos ah bueno yo pensaba por aquí cruzarme porque siempre he querido por allá entrar un poquito donde se ve por ahí esas otras florcitas todavía en el bosque pero por lo que veo no se puede amigos no se puede cruzar está un poquito crecidito lo que es el río se ve que por ese motivo no me puedo cruzar por acá bueno por acá tenemos otras otra plantita que todavía tiene florcita permítanme voy a tratar de salir de acá porque es que estoy acá en lo que es parado en este árbol caído como está mojado está bastante liso no vaya a ser que me me rebale allí hacia lo que es en el río bueno voy a voy a seguir avanzando para seguirles mostrando un poquito de cada cosa la mera verdad amigos ya me estaba asustando un poquito porque si ven allí ese bulto como negro que se ve allá al fondo ya le di bastante zoom por ahí bueno yo pensé que era algún coyote amigos que estaba por ahí pero no parece que es un troncón ya me voy a acercar más pero si ya me estaba dando miedo pero ya voy a avanzar un poquito más así de que vamos a continuar amigos acá mostrándoles un poquito más por acá en lo que es la orilla del río y pues la verdad este es que no quería salir este día por motivos de lluvia porque bueno ya tenemos a lo que son las 6 con 13 minutos ya está bastante tarde pero bueno aún así me decidí a salir por acá a hacerles un bonito contenido amigos para que puedan distraerse siempre viendo los videitos en sus tiempos libres y bueno por lo que veo amigos que poquito a poco lo que es el río empieza a ir creciendo más porque por acá me he quedado viendo y por acá es donde se ve cuando el río está aumentando de agua poquito a poco se va llenando todo este lugar de acá y por este lado por este lado circula lo que es agüita y lo que me he estado fijando que sale de por acá amigos de un huequito que está ahí de ahí sale porque no hay más de otro lado de donde esté circulando por la parte de encima brota de allí bueno vamos a seguir avanzando y por acá amigos acabo de encontrarme con una pequeña rana ahí ahí está y como ha estado lloviendo pues la ranita le gusta lo que es el agüita ahí está ahí la dejamos y vamos a continuar si es de que amigos acá les muestro lo que es el tronco que me estaba ya asustando de lejos pues se miraba que era como un perro ustedes saben que se ponen como sentados pues de lejos se veía así dije yo un coyote está por allá y pues ya de tarde pues si da miedito ya andar por acá pero como siempre les he mencionado en otros videos que un solo coyote no no se le tiene mucho miedo ya entre dos o tres allí si ya mayormente no andando pues alguien que ande con uno otra persona entonces allí si ya he de tener un miedo pero bueno vamos a seguir avanzando por acá así de que me voy a ir por acá amigos por este caminito a ver que les puedo mostrar por ahí bueno amigos lo bueno que por ahorita pues se ha calmado lo que es la lluvia pero ahí podemos ver los charcos que todavía se mantienen por el momento porque pues acaba de parar verdad no se ha consumido lo que es el agua así de que ya casi finalizando lo que es el videito amigos en lo que es esta pequeña caminata y pues la verdad no les quiero dejar muy largo los videos para que no se me aburran viendo amigos bueno así es de que saluditos y bendiciones y hasta el próximo video